Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos En el amor divino, corazones ardientes Corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Yo te adoro, dulcísimo Jesús mío sacramentado Aquí y en todas las iglesias de la tierra Bendícete mi alma que por tu Santa Cruz redimiste al mundo Y a mi pecador Amén Vamos al día 16 Gracias Cruzita Hernández por comunicarse siempre por acá con nosotros Y puede decirnos que vamos en el día 16 de los 33 días de la consagración Y ya se van a trabajar Jesús del buen camino lleva a los sanos y salvos a su destino Que las almas de todos los fieles y difuntos de manera especial, su mamita y su hermana Descansen en paz Así sea Y nosotros aquí continuamos dándole la gloria a Dios Estoy en medio de vosotros María Santísima dice Hijos míos, estoy en medio de vosotros Abrid vuestro corazón para que sintáis mi mirada como susurro de brisa suave Susurro de brisa de calán en la profundidad de vuestro ser Que calan en la profundidad de vuestro ser Y os hacen suspirar de amor por el cielo Susurro de brisa que hace levantar vuestras miradas Centrar vuestra atención en lo infinito Susurro de brisa que os llevan a un nacimiento Que os lleva a ser hombres espirituales Hombres que beben de la palabra de Dios Hombres que viven los mandamientos Hombres que actúan dando gloria, honor y honra Al santo nombre del Señor Me hallaba en oración Contemplaba la inmensidad del infinito Mi corazón ansiaba, palpitaba en anhelos de ser poseída por Dios De repente una gran luz penetró en mi cuarto San Gabriel me anunciaba que sería la madre de Dios La madre del Salvador En ese instante fue plantado en mi vientre virginal un lirio perfumado Lirio que perfumaría la santidad del mundo Lirio que llevaría a la humanidad entera a caminar tras sus huellas A dejar las cosas del mundo y a caminar tras las cosas de Dios A vosotros hijos míos Os quiero dar una lección de amor santo En aquel momento de la anunciación dije Si, dejé poseer todo mi ser de Dios No puse obstáculos a los planes divinos Haced vosotros lo mismo Caminad de acuerdo a la santa voluntad Caminad de acuerdo al santo querer de Dios Así experimentaréis la felicidad plena en vuestro corazón Así beberéis sorbos de paz Sorbos de amor Sorbos del infinito En este día, amados míos Sumergíos en mi vientre virginal Deseo purificar todo vuestro ser Deseo sanar las heridas abiertas de vuestro corazón Deseo remendar, restaurar las partes franguentadas Divididas por el desamor que hayáis recibido De parte de los hombres Por la ingratitud de vuestros hermanos En mi vientre virginal Vuestro ser será liberado de toda atadura En mi vientre virginal Vuestro espíritu volará una de las moradas del cielo En mi vientre virginal Vuestras culpas serán absueltas Porque intercederé ante mi Hijo Jesús Él tendrá misericordia de cada uno de vosotros Él os condonará vuestra deuda De hecho, Él ya murió en una cruz Por amor a todos los hombres ¿Qué queréis anunciar a la humanidad Que deseáis comunicarle al mundo entero? ¿Qué queréis? La gran noticia Noticia de haberos encontrado con Jesús Cara a cara Noticia que Él os ha llamado a cada uno de vosotros Por el nombre Noticia de haberos afado de las del mundo Que en vuestro corazón solo hay cabida para el amor de Dios Noticia de haber muerto vuestro hombre viejo Noticia de tener una madre en el cielo Que os protege Una madre en el cielo que intercede por todos vosotros Noticia de habernos encontrado con Jesús Noticia de no ser merecedores de recibir tantas gracias Tanto derroche de amor Tanta bondad Tanta misericordia Tanta ternura Noticia de no ser ya los mismos de antes Sois distintos Sois renovados Sois transformados Noticia de ser peregrinos del absoluto Salid a las plazas Anunciad que el amor está vivo Salid a las plazas A las calles Pregonad la misericordia infinita de Dios Salid a las veredas Y hablad de un nuevo mundo De un nuevo reino Reino de paz y de justicia Reino de unidad Reino de fraternidad Como quisiera que todos los hombres Estuviesen un encuentro personal con el Señor Como quisiera que todos los hombres Experimentaran a Dios Se encontraran con Él A solas Fusionaron sus corazones En un idilio de amor divino Como quisiera que caminaran Tras mis huellas de amor De amor santo Que os dejéis arropar bajo los pliegues De mi sagrado manto Que os dejéis encadenar con mi santo rosario Como quisiera que aceptaran El sufrimiento como purificación A vuestras almas Que carguen la cruz del mártir del Gólgota Sin cuestionamientos Sin preguntas Como quisiera poder sacudir Vuestras conciencias empolvadas Añejas Y daros luz Daros consuelo en vuestras penas Daros alegría en vuestras melancolías Daros paz en vuestra turbación Apoyaos en mí Soy vuestra madre Vosotros sois mis hijos Como despreciaros Como no escucharos Como no abogar por vosotros Ante Jesús Si precisamente Él Murió en una cruz Para daros vida Si precisamente Él Descendió a la tierra Hasta consumir su amor En el sufrimiento Del monte Calvario Orad Reparad Porque Dios Porque días Haciagos Vendrán a la humanidad Acontecimientos de gran Envergadura Os sobrevendrán Despertad ya De vuestra adormilación Adormilamiento espiritual Despertad No os quedéis quietos Moveos Trabajad en la salvación De vuestra alma Construid para el reino de Dios Dejad que Jesús Os posea Dejad que Jesús Os transforme Dejad que Jesús Os seduzca Y camine Y caminad Tras de Él Como los locos Enamorados Caminad Tras de Él Apresuraos Con vuestros ojos Bien abiertos Para que ya no se os pierda Con vuestros sentidos despiertos Porque Satanás Es bien astuto Y os puede confundir Os puede distraer Sacar de la verdad Estad atentos Vigilantes Que el enemigo os ronda María Maestra De los apóstoles De los últimos tiempos Os animen Vuestro peregrinar Hacia el cielo Guardad mis lecciones De amor santo En vuestro corazón En el banco De vuestros recuerdos Y meditad en ellos Hacedlos vida Saboread mis palabras Como dulce miel Deleitaos Engolosinaos Son dulcecitos Del cielo Que debéis disfrutar Os amo Derramo Gracias de amor Bendigo los libros Para que los corazones Las almas Que los lean Se embriaguen de amor Se sanen Se liberen Bendigo vuestros libros De oración Bendigo vuestras medallas Bendigo Vuestros rosarios Gracias Gracias Madre Santísima Bueno Y en este día Dieciséis Déjenme ver Cuál es la virtud Que nos recomienda Nuestra Madre Santísima Nos recomienda Déjenme ver Por acá La virtud Del candor En mi inmaculado corazón Jamás hubo sombras Manchas Arrugas Se mantuvo cristalino Como el agua Diáfano Como la luz Del día Y blanco Como el algodón De la más fina calidad El candor Es la virtud Que os da pureza Inocencia Vuestro corazón Purificad Vuestro corazón De palabras obscenas Sentimientos Lascivos Concupiscentes Id a los ríos De la gracia Dejad que os penetren Manantiales Y aguas claras Aguas que limpien Toda suciedad Os devuelvan La nitidez Luminosidad Que un día Perdisteis Porque el pecado Ensombrece Opaca el alma Hijos míos Bajad Vuestra mirada Y ved Que tan cándido Se encuentra Vuestro corazón Tened cuidado Cuando descubráis Que la impureza Ha tomado asiento Desechad Pensamientos Ligeros Vagos Pensamientos Que van Contra la pureza Porque para Albergar Las sagradas Especies Debéis Perfumaros Con el nardo Purísimo Del candor Virtud de los santos Ángeles Y de las almas Que han hecho De su vida Un himno De alabanza Y de adoración Repugnancia Me producen Los corazones Soberbios Corazones Que son enemigos Para los corazones Cándidos Corazones Que saben Abrazar la cruz Y el sacrificio Ya que para Conservar Esa hermosísima Rosa celestial El alma Debe Permanecer En constante Renuncias Renuncias Que harán De su corazón Copón de oro Vaso cristalino Espejo Del alma Esmeraos En poseerlo Es tesoro Del cielo Que os desarraiga El mundo Pero os acerca Más a Dios El candor Es aroma De los ángeles Perfume Virginal De mi inmaculado Corazón El candor Es suave Fragancia Que eclipsa El corazón De las almas Puras El candor Es lirio Blanco Que adorna El más Bello jardín El candor Corazón De las almas Puras El candor Es lirio Blanco El candor Es habitáculo De Dios Porque el alma Que lo posee Se goza Se recrea Con su presencia Divina Con su presencia Divina Vamos a Ahora Acá A la coronilla De protección Y esto Dice así Ave María Purísima Sin pecado Conservida Dica de San Joaquín Y Santana María Santísima ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Huid poderes malignos Venció Cristo el Señor Ave María Purísima Sin pecado Conservida Dica de San Joaquín Y Santana María Santísima María Santísima ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios Huid poderes malignos Venció Cristo el Señor Ave María Ave María Nadie como Dios 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 Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Ave María purísima, sin pecado conservida Fica de San Joaquín y Santana, María Santísima ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 Nadie como Dios Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Ave María purísima, sin pecado conservida Pica de San Joaquín y Santana, María Santísima ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 Corazón, corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús y de María, reina de mi vida y en mi corazón. Corazones triunfantes de Jesús. Corazones triunfantes de Jesús. Oración final. Santísima Virgen María, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, prepárame con tus lecciones de amor al segundo advenimiento de tu Hijo Jesús. Corazones triunfantes de Jesús. Para que seas mi Maestra y yo tu discípula, que imite tus adorables virtudes para ser bien vista ante los ojos de tu Hijo. Fortaléceme en este tiempo de la tribulación, cercena mi corazón con tu espada de doble filo y llérelo de amor, para que tu presencia siempre me acompañe hasta el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Madre Celestial, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, preserva nuestra iglesia frente a toda apostasía, herejía y sisma. Conservanos fieles a la tradición de la iglesia e instruyenos con tu sabiduría divina, para que la luz del Espíritu acreciente nuestra fe y nos muestre el camino de salvación y lleve nuestro corazón a la santidad. Madre Celestial, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos, guarda al resto santo en tu inmaculado corazón, hasta el día de la segunda llegada de tu amadísimo Hijo Jesús. Amén. Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Y se nos llegó el tiempo de terminar nuestro librito Y a ver que no lo habíamos terminado Pues yo creo que hoy se lo he terminado Bueno, es que las conferencias de los padres han estado muy interesantes Entonces se ha dejado que terminara las conferencias Pero como hoy estuvo muy grande, entonces se dividió en dos días Fátima y el Papa El 13 de mayo de 1917 a mediodía Mientras en la cova de Iría Los tres cándidos pastorcillos de la Justrel Veían por primera vez a la Virgen bajada del cielo Para invitarles a ofrecerse al Señor Y hacer sacrificios en reparación de los muchos pecados Con que se ofende a la Divina Majestad En Roma, en la austera grandeza de la Capilla Sextina Benedicto XV, el Papa de la Guerra Sellaba con la bendición pontifical el Augusto Rito Con que había conferido la plenitud del sacerdocio Al docto y piadoso prelado Monseñor Eugenio Pacelli Con el objeto de enviarlo como su autorizado representante Y el cual Ángel de Consuelo Llevado en alas de la caridad de la Iglesia de Roma A una de las naciones más afligidas por la guerra Que entonces estaba en todo su apogeo En aquella hora luminosa, Fátima ignorada y Roma inmortal Vibraban con un solo latido Ahí Dios enseñaba y amonestaba por boca de su madre Aquí, por medio del espíritu paráclito, benignamente Trazaba a su esposa la Iglesia Nuevos destinos designando al elegido Al pastor angélico De la guerra más vasta y espantosa Que ha visto los siglos En un momento de tristeza El mismo Benedicto XV Había exclamado con acento de angustia paternal Los hombres no quieren escucharnos No hablaremos ya más a los hombres Hablaremos a Dios Dios nos escuchará Y así estamos, ¿eh? Así, lo mismito, lo mismito Estamos viviendo No hablaremos, los hombres no quieren escucharnos No quieren Están como burros, cabezones No quieren escucharnos Los hombres no quieren escucharnos No hablaremos ya más a los hombres Hablaremos a Dios Dios nos escuchará A cinco lustros de distancia La relación entre estas palabras Y los acontecimientos de Fátima Aparece cada vez más clara Dios había escuchado Y la Virgen descendía a traer La respuesta La respuesta Es decir, a manifestarnos Lo que Él después de haber escuchado Quería que también el mundo Escuchase y pusiese en práctica El nuevo obispo consagrado Aquella misma mañana Era el predestinado a acoger El mensaje divino en sus augustas manos Con su magnánimo corazón Hacer lo suyo Transmitirlo a los hombres De buena voluntad Jacinta había visto al Papa En una casa muy grande Arrodillado Orando con el rostro entre las manos Y llorando Mientras afuera mucha gente Arrojaba piedras Y lanzaba imprecaciones Era Él El pre elegido Lo había visto también En una iglesia Rezando delante Del corazón inmaculado De María Mientras afuera Calles y caminos Estaban llenos De gente hambrienta Era Él Todo este Todo este Acaso Todo esto Tenía que ser así Para que también Los hombres Por fin escuchasen Llegó el día En que Fátima Gloriosa Y Portugal Renovado Celebraron El primer jubileo De su virgen Que coincidía Con el que En Roma Inmortal Celebraba El pre elegido Con motivo Del 25 aniversario De su consagración Episcopal No podía menos De ser un solo jubileo Fátima Y Roma Forzosamente Tenían que vibrar Y más que nunca Al unísono Los prefijados Destinos Se cumplían Había llegado La hora Que el padre Común Después de haber En vano Rogado Conjurado Y llorado Lanzaba De Roma Como última Áncora De salvación A los hombres Trastornados Por la ciega Obstinación Por ella Heridos De muerte Y extraviados En el mensaje De la virgen De Fátima El 21 de octubre De 1942 Fecha de la clausura De los memorables Festejos Jubilares El pastor Angélico Hablando a través De la radio A Portugal Y a todo el mundo Decía Hoy Más que nunca Nos queda Solamente La confianza En Dios Y como medianera Ante el trono Divino En aquella Que un predecesor Nuestro En el primer Conflicto mundial Mandó invocar Con el nombre De reina De la paz Invoquémosla Una vez más Pues que únicamente Ella puede ayudarnos María Cuyo corazón Maternal Se conmovió Ante las ruinas Que Se acumulaban Sobre su patria Y tan Maravillosamente La socorrió María Que movida La compasión Al prever La ingente Desventura Actual Con la cual La justicia De Dios Castiga al mundo Con previsora Anticipación Les indicará En la oración Y en la penitencia El camino De la salvación María No nos negará Su maternal Afecto Y la eficacia De su protección La voz Del Papa Tenía Acentos De antigua De angustia Perdón Cada pausa Parecía Una pausa Impuesta Por el sufrimiento Hasta que De repente Se convirtió En un cántico Alado Reina Del Santísimo Rosario Auxilio De los cristianos Refugio Del género Humano Vencedora En toda la batalla De Dios Nos postramos Suplicantes Ante tu trono Seguro De alcanzar Misericordia Y recibir Las gracias Y auxilio Portuno En las presentes Calamidades A ti A tu corazón Inmaculado En esta hora Trágica De la historia Humana Confiamos Entregamos Y consagramos No solo La Santa Iglesia Cuerpo místico De tu Jesús Que sufre Y sangra Por tantas partes Y en tantos Modos Atribulada Sino también Todo el mundo Destrozado Por feroces Discordias Abrazado Por un incendio De odios Víctima De las propias Iniquidades Millones De almas Escucharon Temblorosa La voz Del Padre Que transmitía A las gentes El divino Mensaje De Fátima Millones De almas Supieron Que aquella Consagración Del género Humano Al corazón Inmaculado De María Era el homenaje Exigido Por la Virgen Misma A los Videntes De la cova De Iría En 1917 Como demostración Del arrepentimiento De los hombres Y de sus sinceros Anhelos De ver Cuando menos Mitigado El castigo Lo supieron De boca De los más Excelsos De autoridad De la tierra Del padre Común Del mismo Vicario De aquel señor Que muy justamente Se queja De estar Ya Demasiado Ofendido En adelante Ya nadie Podrá decir Yo No lo sabía Nadie Lo podrá decir Porque si Lo sabía Bueno pues Hasta acá Terminamos Concluimos Con este Con este Capítulo Y vamos Que estaba pendiente ¿Verdad? Y vamos También A recordar Y a tener Presente Pues todas Todas Estas Intenciones Y Fíjense También Pues hay Ciertas Situaciones Como Como que El mundo Se encuentra Medio Adormilado Adormecido Y Y algo Como que Fuera Caminando Y agarrando Más Espacio Más Tiempo Más Corazones Iniciando Pues ya les decía De estas votaciones Tan feas Que hubo aquí En México En Tijuana Nosotros Porque nosotros Vimos en Tijuana Feo Pero más feo Cosas feas Y horribles De la que Podemos decir Por otra parte Pues tantas cosas En el mundo Cuántas Cuántas Me llama La atención Algo También Bueno De una nota Que tengo Aquí Dice Que El Salvador Se convierte En el primer País En aprobar El uso Del Bitcoin Como moneda De curso Legal Pues de alguna Manera También Se está Aceptando Lo que La Virgen La Virgen Creo que Venía diciendo O no O Algunas profecías Que decían Que iba a desaparecer El billete ¿Verdad? El billete La moneda No sé Yo no sé Cómo está Esa situación Del Bitcoin No sé Entonces Bueno pues Se ha aprobado Esa ley Que permite Usar el Bitcoin Como moneda De curso Legal En el territorio Convirtiéndose En primer país Del mundo En hacerlo Entonces Dices Pues ando Un poco Perdida En esto ¿Verdad? Entonces No sé 62 La impulsa Del presidente De Nayib Pukele Con 62 Votos A favor De un total De 84 Y entra en vigor En 90 días Después de su Publicación En el diario Oficial Pues Es la Criptomoneda Entonces No sé Este mundo Está cambiando Tan Rápidamente Y Y no sé Por dónde Vamos O sea Hay que pedirle Al Señor La luz Del Espíritu Santo Que nos guíe Nos diga Como con estas También estas Vacunas Entonces No sé Ahora están diciendo Que viene el otro Bendito virus Bueno No es bendito Virus De allá De la India Que ahora viene El hongo negro Que ahora viene El hongo negro Y que viene este virus Y que Y que Van a inventar Otra vacuna O qué Te quedas Sinceramente Solo Dios Solo Dios Nos puede salvar Aquí Porque el hombre Es muy malo Se ha vuelto Muy malo Como dice La Sagrada Escritura De verdad Caín Matando a Abel Es lo que está pasando Caín Matando a Abel Pues ahora Dicen ese De ese hongo Que ya Está aquí Que ya Como que fue una cosa Hermosa Bonita Así como Con platillos Y trompetas Ya el hongo Ese de la India El hongo negro Ese Que ya Está en México Que ya Murió una persona De esa cosa De esa situación Dios nos libre Nos guarde De todo mal Y de todo peligro Pero sinceramente Eso sí que es Fatal 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 Pues hermanos A cuidarnos A guardarnos Sobre todo En el corazón De Jesús En el corazón De María Santísima Eso es lo que Tenemos que hacer Guardarnos En el corazón De María Santísima Y celebramos También Y el corazón De Jesús Estas son las Doce promesas De Jesús A los devotos De su sagrado corazón A las almas Consagradas A mi corazón Les daré Las gracias Necesarias Para su estado O sea Todos los casados Solteros Religiosos Religiosas A los sacerdotes A las monjitas Porque después Son ellas Acuérdense que Las monjitas Las monjas Son las que están En claustro Nosotros somos Religiosas Se nos llama ¿Verdad? Entonces Religiosas Monjitas Sacerdotes Todos Todos ustedes Casados O solteros Si somos Consagrados Al corazón De Jesús Les daré Las gracias Necesarias Para su estado Para vivir Nuestro estado En el que estamos Dos Daré la paz A las familias Que es tan importante Necesitamos Por eso Hay que entronizar El sagrado corazón De Jesús Y consagrarnos Al corazón De Jesús Las tres Los consolaré En todas sus aflicciones Les consolaré En todas sus aflicciones Cuatro Seré su amparo Y refugio seguro Durante la vida Y principalmente En la hora de la muerte Amén Cinco Derramaré Bendiciones abundantes Sobre sus empresas Derramaré Bendiciones abundantes Sobre sus empresas Los pecadores Hallarán en mi corazón La fuente Y el océano infinito De la misericordia Acercarnos a él Las almas tibias Se harán fervorosas Las almas fervorosas Se elevarán rápidamente A gran perfección Bendeciré las casas En que la imagen De mi sagrado corazón Está expuesta Y sea honrada Daré a los sacerdotes La gracia De mover los corazones Empedernidos Y miren que Necesitamos eso Sacerdotes Consagrados Al corazón De Jesús Las personas Que propaguen Esta devoción Tendrán escrito Su nombre En mi corazón Y jamás Jamás Será borrado De él A todos los que Comulguen Nueve Primero Viernes Del mes Continuos El amor Onipotente De mi corazón Les concederá La gracia De la perseverancia Final El amor Onipotente De mi corazón Les concederá La gracia De la perseverancia Final Bueno nosotros Como religiosos Religiosas Comulgamos pues Todos los días Pero ustedes Hermanos Hagan lo posible Por hacer Los nueve Los nueve Primeros Viernes Nueve Primero Viernes De mes Continuos O sea Nueve meses Que cada mes El primer mes El primer viernes De cada mes Vaya Y comulgue O sea Confiésese Y comulgue Y hágalo Nueve meses Continuos Y usted Tendrá Todas Estas Promesas Del sagrado Corazón De Jesús Cuáles son las condiciones Para obtener La prometida La gracia Prometida Por el corazón De Jesús Recibir Sin interrupción La sagrada comunión Durante nueve Primero Viernes Consecutivos Tener la intención De honrar Al sagrado Corazón De Jesús Y alcanzar La perseverancia Final Ofrecer La sagrada Comunión Como un acto De expiación Por las ofensas Cometidas Contra el Santísimo Sacramento Oración Al sagrado Corazón De Jesús Oh Dios Que en el corazón De tu hijo Herido Por nuestros pecados Has depositado Infinitos Tesoros De caridad Te pedimos Que al rendirle Un homenaje De nuestro amor Le ofrezcamos Una cumplida Reparación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Sagrado Corazón De Jesús En vos Confío Sagrado Corazón De Jesús En vos Confío Sagrado Corazón De Jesús En vos Confío Inmaculado Corazón De María Sed La salvación Del alma Mía Y ahora Tenemos acá Que celebramos Al Padre Jorge Junior Cumpleaños El día De hoy Muchísimas Felicidades Y pedimos Por él Por su Santidad Igualmente A Memonuño Le saludamos Nuestro querido Memonuño Ya ve que Cual capacidad Es diferente Ni nada Ay bien Es el primero Que viene acá Los sábados Y que bueno Tiene su programa Conduce su programa Tiene sus invitados Y ya lo conocen ustedes Nuestro querido Memonuño Dios lo bendiga Jesús Galán También Jesús Galán No sé si es el papá O es el hijo No sé quién sea Pero bueno Aquí está Jesús Galán Y el aniversario De Padre Antonio Plasencia También pedimos Por él Y por Eber Roblero Eber Roblero Me parece que es Hermano de Madre Maggi Y Por el eterno Descanso Pues de su mamita Agripina Roblero Y bueno pues Sí Madre Maggi También pues Tuvo esa Esa pérdida Verdad Ese Sufrimiento De que Al nacer Su último hermanito Pues muere Su mamá Al nacer Y pues quedaron Todos chicos Pero su papá Un gran gran hombre Que los crió A todos Y no se volvió A casar Sino que los crió Él se hizo responsable De todos Claro Con mucho dolor En su corazón Pero Ahí Para la gloria De Dios Entonces pedimos También por Eber Roblero Muchísimas bendiciones Ay 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 Vámonos ahora Mismo A Pues a ponerle Las mañanitas Verdad Con los trinos De las aves Trinos de las aves Recuerda Recuerda que Dios Es amor Y te ama Dios Es amor Y es tu padre Dios Es amor Y vive En tu corazón Y que no Se te olvide Feliz día Con los trinos De las aves Y repiques De campanas Antes de que nazca el sol Ya estamos En tu ventana Cantando Tus mañanitas Escúchalas En tu cama Pero ya Levántate Mi amor A mirar el cielo En esta madrugada Que lleno de luz Y de color Lucen para ti Una bella alborada Ya Se ha llegado El día Ya Se ha llegado El momento De Salir del desierto De Sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes